¿Qué es la pirámide poblacional del municipio de Santa Cruz? ¿Qué es la pirámide poblacional del municipio de Santa Cruz? ¿Qué es la pirámide poblacional del municipio de Santa Cruz? ¿Qué es la pirámide poblacional del municipio de Santa Cruz? ¿Qué es la pirámide poblacional del municipio de Santa Cruz?